Si tú miras para atrás Si tú miras para atrás vas a ver una línea de marcación que esa línea corresponde al humo que se está posando si eso está abierto la línea debe ser correspondiente acá Si, en la parte de atrás del inmueble también sale el humo por ese lado Es correspondiente acá, la misma Se junta acá sale por ahí pero acá nos hace un flash over acá no se quema Mira cómo está afectado eso acá solamente hay un poco de caliente el caliente de humo el flash over se produce acá adentro se produce acá adentro porque que el... se queda para atrás de la línea de humo y se quiera que el agua se muera se muera y se muera y se muera que el agua se muera que el agua se muera que el agua se muera se muera Gracias.